Vamos a continuar con la herramienta que va a ser la base del seguimiento asíncrono de los pacientes con enfermedad crónica. La comunicación entre los pacientes y los profesionales la vamos a hacer a través de Clisalud. Clisalud es el portal del ciudadano y se ha habilitado para que se pueda establecer un intercambio de información. Entonces lo que vamos a ver es cómo conectar nuestras aplicaciones del día a día con los pacientes para que ellos puedan leer las cosas que nosotros le digamos y nos puedan responder o nos puedan preguntar si es necesario. Lo vamos a ver tanto en atención primaria como en atención hospitalaria. Dirá ya es todo uno pero es verdad que tiene historias diferentes en cada uno. Veremos las dos y veremos Clisalud asistencial y Clisalud más, siendo las dos, pues dos partes de Clisalud según quien trabaje con ellos, el usuario o el profesional sanitario. De entrada hay una cosa que tenemos que ver y que quizá no sea algo relevante para vosotros una vez que ya esté todo establecido, pero sí, si hay incidencias os puede echar una mano a la hora de hacer solicitud de arreglo. Tenemos que saber que los sanitarios, pues vamos a usar Clisalud asistencial y para que nosotros podamos tener una vía de uso de este programa, vamos a tener que estar dados de alta como profesional con la categoría que tenemos. Tenemos, pues médico de familia, médicos de ámbito hospitalario, de enfermero, de trabajador social, como la categoría que tengamos es la que nos va a reconocer la aplicación. Igualmente tenemos que estar dados de alta en el centro de salud donde estemos trabajando o en la unidad funcional del hospital en el que estemos trabajando. Si cambiamos e intentamos hacer algo, no nos van a reconocer, entonces nos tienen que cambiar en bloque Clisalud asistencial. Esto ya a nivel de organización de los recursos de tecnología de la información y de comunicación están ya organizados, pero simplemente como curiosidad. Que es lo mismo que cuando cambiamos de centro de salud, cambiamos de permiso de uso de la historia, también cambiamos en el caso de Clisalud asistencial, aunque sea la misma aplicación. Si nosotros vemos que cuando vamos a ir al programa la primera vez no nos reconoce, aunque no suele ser habitual y cabe la posibilidad, pues habría una dirección en la cual tendríamos que entrar como para activar, para darnos de alta por primera vez y poner en funcionamiento esos permisos que se nos han asignado. Una vez hecho esto, que espero que no le pase a la mayoría de los usuarios, pero por si acaso, si es bueno tenerlo presente, que puede haber un error de permisos. Cuando nos sale ese dibujo de que no nos deja entrar y que no tenemos permiso para acceder, una vez que esto ya lo tenemos conseguido, lo que vamos a plantearnos es cómo hacemos el seguimiento de los pacientes. Entonces, como dijimos que era así, lo que vamos a utilizar es un correo, el correo electrónico que emite mensajes entre los dos interlocutores, que son los pacientes y los sanitarios que están realizando el seguimiento. Para que al profesional sanitario le llegue ese aviso de correo y pueda participar en el programa de seguimiento a símbolo de enfermedades crónicas, es necesario que en su ficha, donde damos los permisos de las aplicaciones, en este caso en el módulo que se llama MACO, esté en el correo electrónico del sanitario. Entonces, si es así, todo llegará correctamente. Si vemos que comenzamos el procedimiento de seguimiento y no nos llegan correos, quiere decir que hay algo que falta y tenemos que revisarlo. En general, puede participar tanto el paciente como un familiar, porque si los pacientes con enfermedades crónicas son pacientes mayores, con poco uso de las tecnologías, a lo mejor nos interesa que haya un familiar, que sea el que participe de forma directa. Lo que tenemos que plantearnos es que aquella persona que va a establecer contacto con nosotros, tiene que indicar su correo electrónico de contacto. ¿Dónde? No en su ficha de datos de usuario, sino en la ficha de datos de usuario del paciente crónico. Hemos visto antes cuando vimos en Clisalud que hay una parte de datos de contacto y hay un correo electrónico. Ahí, en el dato de contacto de la persona con enfermedad crónica, ponemos el correo electrónico de su familiar que se va a acercar o del propio paciente. Y en ese caso, ya se establecerá la comunicación mediante envío de mensajes cuando sea necesario. Nosotros vamos a indicar que un paciente está en seguimiento y podemos enviarle mensajes. Entonces, podemos recibir avisos, que son esos correos electrónicos, y podemos ver también mensajes dentro de la aplicación que ahora veremos. Cómo se dibujan en la bandeja de entrada. Nosotros podemos mandarles a los pacientes tanto mensajes como recordatorios. Y se pueden enviar en el momento en que se lanza o bien establece una fecha a partir de la cual, pues yo hoy que me siento a revisar a mis cinco pacientes que tengo un seguimiento, le envío a Juan un mensaje para que sepa que tiene que hacerse la analítica de control o controlar el peso de este mes. Pues en ese caso, yo puedo poner que salga el mensaje hoy o que el mensaje salga el próximo miércoles por la mañana. Entonces, eso es otra de las cosas que tenemos como herramienta. Cada uno de los profesionales puede tener tantos pacientes en seguimiento como selecciones. Es decir, no hay un número máximo. Simplemente buscamos al paciente, nos lo seleccionamos y comienza la tarea. Pero es muy importante saber que es necesario hablar con el paciente, con el familiar, establecer un compromiso, un mutuo acuerdo y tener su colaboración. Porque si no, este programa no va a tener ningún fruto. Es necesario que estemos implicados en las dos partes, no solo los sanitarios, sino también los pacientes y familiares. Vamos a ver un pequeño vídeo que nos va a decir, mostrar dónde la historia está. Aquí vemos que en la parte de arriba, en la hoja de seguimiento de consulta, hay un enlace que se llama VIRE. Ahí abrimos Clisalud Asistencial. Aquí nosotros estamos viendo que es un apartado donde tenemos opciones de mensajería. Vemos a los pacientes, tenemos comunicados genéricos, nuevos mensajes que nos han ido llegando. Y el rojito es la parte de recordatorios. Tenemos mediciones, es decir, en este paciente ha puesto una serie de datos y lo vamos a ir siguiendo. Y luego tenemos las tarjetas de la valoración integral exhaustiva. Sabemos que la valoración integral exhaustiva nos permite de una forma sencilla, aunque algunas veces es más o menos larga, hacer una exploración, un seguimiento, una recogida de datos de determinadas esferas en la valoración de ese paciente. Esa valoración que nosotros estamos haciendo ya queda en la historia. En Clisalud Asistencial y cualquier persona del ámbito sanitario que entre en Clisalud Asistencial de ese paciente, en cualquier centro de salud o en cualquier hospital, verá aquello que nosotros hemos recogido. Es una manera de unificar los registros. Entonces Clisalud Asistencial es una parte de Clisalud que nos permite comunicarnos entre profesionales y también con los pacientes. Cuando nosotros vamos haciendo valoraciones, esas valoraciones arrojan, dependiendo de la que hayamos hecho, una serie de intervenciones, que es lo que tenemos señalado ahora. Las intervenciones en cada una de las áreas, podemos marcar o no marcar, tenemos guías de ayuda en cada una. Y luego tenemos recomendaciones asociadas a las distintas intervenciones. Las recomendaciones podemos plantear si ese cumplimiento o no lo hace el paciente y en qué modo. Claro, esto nos va a permitir hacer un plan de atención personalizado del paciente. Porque nosotros realizamos la valoración, las intervenciones, las recomendaciones, lo guardamos y nos genera un plan de atención personalizado. Este plan de atención personalizado con una serie de datos que está destinado a que el paciente lo tenga y lo lea, lo podemos tener publicado en borrador, si todavía no hemos acabado, o bien ya directamente con publicación definitiva. Si está publicado definitivo, ya tiene su formato de impresión, si la marca de agua para poder enviar al paciente. En la parte de mensajería, nosotros tenemos la posibilidad de generar un mensaje. Aquí, pues a este paciente, que es al que estamos viendo su historia, y podemos escribir cualquier cosa. Como un mensaje normal, se publica inmediatamente, como hemos dicho antes, o como un recortador. En el caso de que queramos que este mensaje no lo pueda leer ningún otro profesional que vaya a entrar en la parte de clisalud de este paciente, le podemos marcar el check de privado. Una vez que más escrito, pues se lo enviamos y ya tenemos ahí ese correo que le hemos mandado al paciente. Hay una conversación activa, abierta con este paciente. Esa es la parte de atención primaria. Es decir, hemos visto como desde la hoja de seguimiento podemos entrar en la adribe, hemos hecho un repaso por clisalud asistencial y hemos enviado un mensaje al paciente. Vale, pues vamos a hacer ahora exactamente lo mismo, pero en el entorno hospitalario. Como veis, estamos en estación clínica. En estación clínica tenemos el mismo icono de VIE a nivel del paciente. Aquí no va bien. ¿Y si no va bien? ¿Por qué es? Pues porque recordamos que es que posiblemente no tenga el permiso activo. Esta sería la dirección que antes pusimos, que la tendrán los compañeros de informática puesta, para que podáis activar. Una vez que ya estamos dentro, vamos a hacer lo mismo que podríamos hacer en primaria o en hospital. Es decir, un paciente que desde clisaludas estrencial lo vamos a buscar, buscamos el NUSA y lo añadimos para seguimiento. Este paciente nos avisa que no tenía correo electrónico. Si no tiene correo electrónico, si te mandamos un mensaje, no le va a llegar. Ojo, hay algo que hay que tener en cuenta. Volvemos otra vez a hospitales, ya nos vamos a activar. Y a través de esta cien clínica atendemos a esa clisaludas estrencial, donde vemos que el profesional desde primaria le manda un mensaje. Vemos las mediciones, tenemos otra de acción, tenemos toda la información que hemos visto. Si en vez de estar a nivel de paciente nosotros accedemos a la bandeja de clisaludas estrencial, mía como profesional, también voy a acceder a ese paciente. Porque ese paciente ya está en seguimiento por un médico o un enfermero que se ha definido. Tenemos una bandeja de entrada y posibilidad de ver si ese paciente nos lo vamos a quitar de seguimiento o no. O esas mediciones que el paciente ha incluido. Que además están en color rojo si están fuera del límite que nosotros le hemos puesto a ese paciente. O los límites son más generales o bien se lo podemos acotar. Si nos vamos a la parte de mensajes, al buzón de entrada, vemos todos los que ese paciente ha intercambiado con nosotros. Realmente es exactamente la misma aplicación, tanto desde primaria como desde hospital. En este caso, si lanzamos un recordatorio programado, lo que vamos a ver es que a partir de las 7 de la mañana del día que nosotros le pongamos, a ese paciente al usuario o a su familiar le llegará la notificación. Si no, le llegará de forma inmediata en el momento en que la escribamos y se la mandemos desde nuestra aplicación. Realmente es un programa de mensaje muy básico que lo único que va a permitir es intercambiar dudas o preguntas de ese seguimiento, todo lo que ya se va estableciendo dentro del plan de actuación del programa de pacientes crónicos. Aquí vemos un ejemplo como los mensajes van cambiando dentro de la bandeja y recordamos que tenemos distintas visiones. Esto quizá estaría bien que cogiéramos un paciente en seguimiento de prueba y lo vayamos manejando cuando tengamos un hueco para poder ver exactamente cómo funciona la aplicación. A modo de recordatorio, el enlace de Clifalue está en la historia de todos los pacientes. Todos los pacientes podemos consultar sus datos, marcarlo como seguimiento, hacerle un plan de actuación personalizada, una valoración. Las letras, pues las letras van a ser 10 a nivel de paciente, en la hoja de seguimiento o en estación clínica, en la barra superior derecha, a nivel donde están los enlaces con navegador, por ejemplo, o con vacunas, y CS+, CS es el enlace a la bandeja de entrada de todos los pacientes en seguimiento que tiene ese profesional. En este caso hemos visto que la estación clínica está situado en la parte superior con todos los iconos que hay según los permisos que tengamos. En la dirección de Clifalue asistencial, logándonos, igual con nuestro usuario y contraseña de dirayo, saldrá en la misma bandeja de seguimiento. Los pacientes con enfermedad crónica compleja son pacientes que tienen, además, otro simbolito especial y es el iconito del árbol. Eso estamos viendo ya en las historias. Vale, pues en los que nos vamos a centrar dentro de esa estrategia es de seguimiento asíncrono, es en los pacientes con el icono del programa de crónicos complejos. Volvemos a una captura de una bandeja de entrada, recordando que podemos ver en el icono de la casita todos los pacientes que están en seguimiento listados y en el icono del sobrecito todos los mensajes que tengo yo en mi bandeja de entrada con los distintos usuarios. Ahora lo veremos. Podemos tener conversaciones, hacer seguimiento de datos que haya incluido el paciente en la historia o de todos los que podamos tener el seguimiento y identificar cuáles son los crónicos complejos. Ese sería lo que pasaría si matáramos en el icono del arbolito. Ya vemos que hay pacientes que no tienen ese signo de exclamación a su derecha, quiere decir que no tienen el correo electrónico en su ficha. Eso es una de las cosas que hemos de tener en cuenta. Y sin paciente que está en seguimiento, no queremos quitar de ese seguimiento, simplemente en el ojito de la derecha lo desmarcamos y desaparece de la vista. Y ya hemos visto que para buscarlo lo único que hay que hacer es poner al musa en el sitio de buscador y automáticamente el paciente entraría a estar con nosotros. Vamos viendo cuáles son los que están en seguimiento y qué es lo que vamos a tener que ir haciendo con ellos en base a las indicaciones de la estrategia. Asociados a estos pacientes podemos saber si ellos, aparte de que algún profesional haya ido cumplimentando más datos en su planteación personalizada o alguna otra valoración, podemos valorar si nos han enviado un mensaje, si han recogido alguna constante dentro de las que se le indicaron cuando se pactó con ellos, con el cuidador o con el paciente, los seguimientos asíncronos. Aquí, en esta captura, nosotros lo que vemos es una bandeja de entrada. Le hemos dado alicomito en el sobre y hay distintos mensajes de distintos pacientes. Estos pacientes están identificados con el nombre y los dos apellidos. No están identificados con el musa en la lista, con lo que nos facilita un poco. Recordamos que si entramos en la parte de la historia, la hoja de seguimiento de consulta o en la historia ya del paciente en la estación clínica y le damos a BIE, entonces vemos ahora la bandeja de entrada de ese paciente. Pero si vemos en la parte de CSMAS, lo que estamos viendo son todos los mensajes que nos han llegado a nosotros como profesionales. Las notificaciones, pues sabemos que sí que podemos tener mensajes privados, podemos tener conversaciones activas, podemos tener mensajes tipo recordatorio que hayamos enviado a los pacientes. En el caso de que queremos enviar un nuevo mensaje, pues lo podemos enviar a todos o lo podemos enviar a uno. Y eso lo definimos nosotros. Si es un mensaje normal o es un recordatorio. Pues hay veces que hay algo que se le puede decir a todos. Aprovechamos y hacemos un envío en lugar de hacer varios. Como lo que queremos es mejorar esa comunicación, tenemos que facilitar a los pacientes esa información y luego tenemos que establecer cómo se van a definir el contenido, el contenido del mensaje, un lenguaje claro, para que tanto los pacientes como los familiares lo conozcan y nos puedan dar respuesta. Y luego siempre está indicado que sea basado en el plan de acción personalizado, pactado con el paciente y familiar, cuando se realiza. Volvemos ahora, pero ahora lo que vamos a ver es esos pacientes, ¿qué es lo que ven? Esos usuarios o ese familiar, ¿no? Que sería lo que vería si entra en la parte de seguimiento de Clisalud. Cuando el paciente entra en seguimiento, que antes vimos que había distintos apartados, pues entra en Clisalud con su certificado digital, lo que va a hacer es que le va a llegar en seguimiento en todos mis mensajes un mensaje con una conversación activa con su médico. Entonces sale el nombre de su médico o su enfermero. O bien que puede ser del ámbito hospitalario o del ámbito de atención primaria. ¿Qué es lo que pasa? Pues que una vez que lea, el paciente decide que quiere responder al su mensaje. Lo único que tendría que hacer sería escribir la respuesta. Y enviarla de vuelta a su médico. A su médico le llegaría un correo, a leer el correo electrónico definido, y podría leer esa respuesta. Igualmente, si entrará en Clisalud asistencial o dentro de la historia del paciente, podría también, mediante el aviso de mensajes, hacer la consulta del contenido de lo que le ha escrito el usuario. La idea era que para, tanto para pacientes como para profesionales, fuera una aplicación sencilla de utilizar. Aquí vemos también que el plan de acción personalizado que publicó ese profesional lo puede consultar el paciente y las mediciones puede tener su histórico de todo lo que él ha ido incluyendo en el programa y aportar nuevos datos. Ya sabemos que en ocasiones los usuarios con enfermedades crónicas complejas tienen cambio en su situación y ese cambio se facilita con el seguimiento de ciertas constantes que nos hacen ver si puede haber una descompensación o no para poder actuar antes de tiempo. Vemos aquí cómo se mostraría la pregunta o el primer envío con la respuesta y irían hilándose tantas como se realizaran. Y esos detalles simplemente de la pantalla del usuario que tiene poco cambio con respecto a la del médico porque realmente la aplicación es la misma solo varía en los enlaces pero es importante saber que tanto el paciente o el familiar como los sanitarios pueden iniciar esa conversación. Ahora, esa conversación de un paciente con su médico solo se puede iniciar o con su enfermero solo se puede iniciar si ese paciente ya está en seguimiento. Si el paciente no estuviera en seguimiento previamente por el sanitario, el paciente de moto propio no tienen a quién escribirlo. Vemos que igual que antes tenemos nuestros distintos tipos de comunicado y ese mensaje sería destinado a su profesional de referencia. En el correo que nosotros tenemos anotados cuando el paciente nos escribe nos va a llegar una notificación donde dice que tal usuario con un usatal en este caso sí nos lo pone para que podamos buscarlo nos ha enviado un mensaje y como nosotros lo que tendríamos que hacer sería entrar en la historia del paciente o en la bandaja de clésal o asistencial y ver ese mensaje para poder ver si hay que hacer algo o consultarlo. En el caso del paciente hay el correo que nos ha indicado en su ficha de la base de datos de usuario lo que le informa es que el profesional con nombre X que es su profesional de referencia le ha mandado un mensaje y tiene un enlace en el correo para poder acceder directamente a Clisalud y poder verlo. El acceso a Clisalud recordamos que para ver esto es con certificado digital o clave. Pues hasta aquí más o menos que tengamos una idea sabiendo que todo esto lo utilizaremos y cogeremos más facilidad conforme vayamos familiarizándonos con la aplicación. A través del foro del curso estamos en contacto para las dudas que puedan surgir y si hay sugerencias pues estaremos atentos porque es verdad que la historia clínica se va haciendo gracias a las solicitudes de todos los profesionales que la manejan día a día a los que intentamos la respuesta aunque no con la rapidez que nos gustaría. Pero aún así la rescatamos. Muchas gracias por la atención.